En el desarrollo de su estrategia nacional denominada promover el control social a través de los diferentes mecanismos de participación ciudadana, la Superintendencia de Servicios Públicos socializó con la comunidad barranqueña las ventajas que brinda la oficina digital en la que los usuarios pueden reducir los tiempos de gestión que tengan con respecto a quejas interpuestas por la prestación de los diferentes servicios públicos. Esta oficina digital que hoy se instala en Barranca Bermeja ante la gestión de la administración municipal permite que todos los ciudadanos barranqueños tengan una herramienta en la cual se puedan mejorar lo que son trámites y servicios en línea. Germán Rodríguez, director territorial oriente de Superintendencia de Servicios Públicos participó del evento. Dentro del primer mes vamos a tener una persona que va a ayudar a que las personas aprendan a la utilización de nuestro kiosco digital y a partir del año entrante igualmente vamos a tener ejercicios con la comunidad, con las juntas de acción comunal para poder socializar y que toda la comunidad barrameja conozca de esta herramienta y pueda darle un muy buen uso. Otras oficinas virtuales de este tipo operan en diferentes municipios del país. Y yo invito a todas las comunidades que vengan, hagan la reclamación, no se queden callados, la manera de uno reclamar y tener los buenos servicios y mejorar el gusto y venir a reclamar. Aquí va a haber una funcionaria que nos va a indicar cómo funciona, cómo se maneja para que hagamos las reclamaciones. Entre más reclamaciones tengamos vamos a tener la atención de la Superintendencia de Servicios Públicos Regional de Santander. Si no reclamamos pues volvemos a perder, entonces no nos quedemos callados, vamos a reclamar. La pantalla virtual está situada en el edificio CAM, ubicada en la calle 49 número 2156 y le permite también a los usuarios a que dar citas presenciales, ya sea por chat o por línea de call center. Además, mediante la plataforma Terresuelvo pueden obtener un radicado de las inconformidades que tengan acerca de la prestación de los servicios públicos domiciliarios. Gracias. Gracias.